A ver, ¿qué es lo que hay? Está sin conexión. ¿No es sin conexión? Aquí no se ha cortado. ¿Ya? Aquí está, ya. ¿Ya? ¿Ya? Vamos, ya. ¿Puede algún detalle? A ver, ahí estamos. A ver, a ver si se escucha. A ver si se escucha. Ahí estamos. ¿Sí? ¿Me ven ustedes? Sí. ¿Ahí apenas? ¿Ahí apenas? Estoy de Manzanillo, mándame un saludo, por favor. Manzanillo, te mando besos. María Jaquelina. ¿Ahí me escuchan? También se oye. Perfecto, sí se escucha. Ok. ¿Se ve? Pues les mando, les mando mucho, sí, que sí se ve y se escucha. Saludos desde Puerto Rico, Giselle, te mando muchos saludos desde Puerto Rico. Pues bueno, yo creo que ya empecemos a hacer, empiecenme a hacer preguntas porque si no me la voy a pasar saludando y mandando besos. Más bien pregúntenme. Antes de que se corte la cosa. Besos a los ángeles otra vez. Antes de que se corten, bueno. Sí. Pregúntenme. Besos boricuas. Pues les mando besos, pero pues pregúntenme, interroguenme. Por fin, qué felicidad. Sí, ya sé. Ya. Llevamos un rato aquí tratando de conectarnos, pero bueno, finalmente ya lo logramos. Así es que aquí estamos. Eh, hola. Hola, Jazz. Besos tejanos. Eh, híjole. Por Dios, saludos, más saludos. Sí, yo también les mando muchos saludos, muchos besos. Pero, pues yo creo que más bien pregúntenme cosas porque si no nos las vamos a pasar... Me las voy a pasar haciendo... Saludando, saludando, saludando. Y pues no se va a poner. Los planes para Patablanca. Muy bien. Este, bueno, ahorita estamos en el proceso de... de terminar unos comerciales que hicimos acerca de... del... de la productora. Y, este, bueno, la estaremos lanzando próximamente. Hola. ¿Qué otros proyectos tengo? Estoy a punto de estrenar una obra de teatro que se llama 4X. Eh, sigo con 2222 en esta obra de teatro, que próximamente estaremos en Guadalajara. Y... Y, este... Y, pues ya. Cuando hago telenovela, eh, la verdad es que ahorita estoy... Les voy a dar la exclusiva porque estoy haciendo una... Pues una participación en el Señor de los Cielos. Así es que pronto me verán ahí, haciendo maldades. Soy... Soy... No. Malo. Eh... Yo quisiera saber, ¿tienes algún defecto? Híjole, sí. Soy neurótico. Ja. O sea... ¿Cuál fue tu primer autógrafo que diste? Híjole, la verdad es que no me acuerdo, pero... Fue como en la secundaria o en la preparatoria. ¿Con 4X vendrán a Puebla? Eh, sí. Seguramente estaremos en Puebla, pronto. Con 4X estaremos por toda la república. Mi comida favorita, los tacos. Es lo que más me gusta. Eh... Pa, pa, pa... ¿Todo bien? Eh, pues sí. La verdad es que llevamos dos años, más de dos años y doscientas representaciones. Y estamos aportando el teatro. Entonces, la verdad es que a la gente le gusta mucho, se llena. Así es que bueno, seguiremos el 22-22 hasta que... El público deje de aplaudir. ¿Se quieren ver en una película de folio? Uy, pues a mí también me gustaría estar en una. Ojalá que pronto. Eh... ¿Le damos un poco de cómo te diré? Eh, ¿cómo se llama la obra que haces en Colombia? No, en Colombia no estoy haciendo ninguna obra. Estoy en México. ¿Se viola? Andes. ¿Y cómo salen los tacos? Yo te invito tacos. Ja, ja, ja. Gracias. Mi comida colombiana favorita tengo que decir que es el ajiaco y obviamente la bandeja paisa y las arepas. ¿Qué es el padre chico y las arepas de Madrid? ¿Puedes decir que es el ajiaco? Ja, ja. Este, canto en la regadera, sí. Este, canto en la regadera, bailo. Eh, pues nada más en privado. Ja. Eh... Eres mi amuelito de la buena suerte. En natación. Hombre, muchísimas gracias. Desde Salvador, te mando muchos besos. Eh... ¿Qué música te gusta más? La verdad es que me gusta todo el tiempo de música. Nada, buen domingo es mi cumple. ¿Podrías felicitarme? Sí, pues desde ahorita, te mando un beso. Muchas felicidades. Adelantadas. ¿Cuándo voy a Los Ángeles? No sé todavía, pero si voy, ahí les estaré avisando. ¿Qué hermosos ojos? Esa sonrisa, no hombre, muchas gracias. ¿Tan luchadores como yo? No, hombre, pues el chiste es entrarle a la vida. ¿Cantar? Eh... Me gusta bailar, me gusta cantar, sí. Ya sé, ya la contesté. Hay que estar pendientes, eh, Javi. No, perdón. Perdón. Saludos. Saludos, no, desde Cabo San Lucas. Ay, qué rico. Qué ganas de ir a Cabo San Lucas. Me encanta. ¿Qué, qué? ¿Me acerco a la cámara? ¿Quieres más la cámara cerca? Sí. ¿No fue porque abrió donde estaba? ¿Ya abrió donde estaba? ¿No? No, vela ya había escuchado. Ya, esa ya la contesté. Eh, pues... Ya, sí, estoy haciendo una participación en El Señor de los Cielos con Telemargos, Telemundo, eh, con producción también con Caracol. A Brasil, te invitan mucho. Ay, a Brasil, qué ganas de ir a Brasil. Pues invítenme ahorita que va a ser el mundial. Yo voy encantado. Ven a Texas. A Texas, qué ganas de ir a Texas también. Jazz, otro beso. ¿Qué metas te vas a cumplir? Uy, la verdad es que sueños tengo muchísimos. Este, la verdad es que sí, me siento como muy contento en la etapa de mi vida en la que estoy. Ok, pero bueno, quiero seguir creciendo, quiero contar historias, eh, quiero escribir, quiero dirigir, quiero hacer muchísimas cosas. Claro. Saludos a Italia. Mmm... Ah, qué ojos. Dios, qué ojos. No, no, no. Mira. ¿Qué te calma? ¿Qué te calma? ¿Qué te calma? Eh... El sonido de la lluvia, el silencio, eh... no sé, sonidos de la naturaleza, meditar. ¿Qué te calma? ¿Qué te calma? ¿Qué te calma? Gracias, corazón. Qué rico eso es. ¡Ah! Muy bien. Te doy un consejo de cómo levantar la mano y pedir ayuda, así mira. Levantando la mano y pidiendo ayuda, hablándole a un profesional, a un especialista, dependiendo del problema que tengas. ¿Qué te parece mejor? No me levanté sin esta. ¿Vegoña dónde está? Pues haciendo cosas, está en la atalacha dándole, chambeando en citas, castings y cosas. ¿En la atalacha? ¿Te venimos acá? No, pues trabajando acá, ¿no? No, sí, pero yo me imagino también. No, 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 no. Se te ve bien, felicidades, hombre, muchas gracias. ¿Cuál es la atalacha? ¿Saldrías con alguien de 18? Este, híjole, no, ahorita ya, estoy medio apartadón. ¿Crees en la reencarnación? La verdad es que es una creencia, pues bonita, esto de creer que hay más vidas y todo, pero en realidad no lo sabemos. Entonces, pues ahora sí que hasta que me muera sabré si existe o no, si reencarné en pato o en delfín o en otra persona, pero hasta entonces no creo. ¿De las que has hecho, te ha gustado más? Eh, híjole, la verdad es que todas me han gustado muchísimo, pero yo creo que el clon es una de mis favoritas. ¿Cómo aprendes? ¿Tú bien has crecido demasiado? Sí, ya, ya sé. Sí. Ha crecido muchísimo este enorme, ya al rato ya se va a ir. Cuegro. Ya me compré una pistola. ¿Haces yoga? Hago yoga, sí, de repente hago, hago, me voy a mis sesiones de yoga. No. Sí, no, perdón. Hola desde Venezuela. Venezuela, saludos. A Romania. A Romania, besos. Ámbar, besos. ¿Pero eso te ha gustado más? Dios, qué felicidad verte en los que has... A Italia. Besos a Italia. A mí la participación diste en el sexo débil. ¿Es de malo en el Señor de los Cielos? Sí, es de malo. El sexo débil no sé, todavía no. Por ahí escuché que la querían hacer peli, pero pues a mí me han habitado. Porque está de padre, ¿no? Sí. ¿Te gustó trabajar con Victoria Rocha? Habla el portugués, please. Eh, yo falo un poquíño. Solo un poquíño. Mejor en francés. Mauricio, ¿te gustó hacer Victoria con Vicky Rufo? Sí, me encantó. Adoro a Victoria Rufo y la verdad es que fue una gran novela. No, dime, ¿qué esperas de tu público tapatío ahora que vienes a Guadalajara? Espero que me estén, eh, me tengan una torta ahogada deliciosa y un jugo en su carne. Eso espero de mi público tapatío. No, ay, que vayan. ¡Hombre! Que vayan, que vayan a 22-22 y que se diviertan, la verdad. ¿Cuál es la prioridad hoy en día? La prioridad hoy en día es estar bien. Estar bien conmigo mismo para poder estar bien con mi alrededor y con mi entorno y ser un buen papá y seguir siendo un buen compañero, un buen actor, un buen ser humano, una buena pareja, ¿no? Siempre. Estar en monitoreo constante. ¿Te gusta la natación? Sí. Y me encanta la natación, me encanta nadar. ¿Dónde estás? En Telemundo Internacional de Venezuela pasan como tres novelas. Uy, ya les voy a pedir regalías. Pásenme los datos. ¿No dejes la tele? No, no, no dejo la tele. ¿Tengo hobbies? Sí. Pues me gusta nadar, me gusta hacer ejercicio, me gusta escribir, me gusta leer. ¿Qué? 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 ¿De qué tamaño era el Juli? ¿De qué tamaño era el Juli? Pues según Alex, casi kilométrico, no lo sé. Eso dijo. Eres magníficamente increíble, te admiro. Eres fantástico, no hombre, muchas gracias. ¿Va a volver un proyecto la novela este año? Sí. Estaré haciendo El Señor de los Cielos. Que más que novela es como serie. Hola, saludos desde Perú. Saludos a Perú. Te ojos tan hermosos, muchas gracias. ¿Tienes un hobby? Ya, ya lo dije. ¿Qué libro recomiendas? Siempre voy a recomendar La Sombra del Viendo porque es uno de mis libros favoritos. Este, me gusta mucho Carlos Ruiz Zafón y, y este, y bueno, ahorita ya voy a empezar a leer el juego del ángel. No, pues estoy contento. Bueno, podemos verte en alguna película de Hollywood. Pues me pueden ver ahí, exteriando en una película que se llama Message in a Bottle con Kevin Costner. Ya es medio viejita. ¿Hay alguna parte del mundo en la que quieras llevar a Lorenza? Ay, sí. La verdad es que me encantaría llevar a Lorenza a todas partes. Pero sí, me encantaría llevarla, darle un viajecito por Europa. No. Este, la verdad es que Marruecos me gustó mucho, entonces sí me gustaría llevarla. Entonces, no sé, vamos a ver. A ver se porta bien, ¿no? Ay, qué, qué muy importada, ¿no? Sí. No, no. Bueno, Lorenza es súper bien portada. Pues ya estamos hablando, Lorena. Quiero hablar contigo, aquí estamos. Tú dime, tú pregúntame, yo te contesto. Sí. Aquí seguimos. Ustedes sigan preguntando. Me encantan con Rita Samantha. Besos hasta el Salvador. Me tienes muy enamorada, no hombre, pues muchas gracias. Déjate crecer el pelo. Pues sí, pronto, pronto lo dejaré crecer otra vez. Lo que pasa es que durante tanto tiempo lo tuve largo y luego ya para otros proyectos, taca, 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 me mintieron que era. ¿Voy a leer Juego del Ángel? Sí, lo quiero leer. ¿Qué te falta hacer en tu carrera? Pues ya, lo que dije antes, ¿no? Quiero escribir, quiero dirigir, quiero seguir actuando, seguir produciendo con Pata Blanca, que es mi productora que tengo con Heriberto Méndez y Carlos Sánchez, que son mis socios. Entonces hay que estar emotándole. ¿Qué te falta hacer en tu carrera? Pues eso, lo que acabo de contestar. Hay que estar en la chuleta, así. No, es que eso se... ¿Alguna vez saliste con una fan? ¿Alguna vez saliste con una fan? No, nunca salí con una fan. Me he enamorado de esta. ¿Cómo vas? Oye, Maurito, ¿y cómo se llama? Ya. ¿Es el que le apretaste? Para que Solte grabe el video. Ah, ahora sí me están escuchando. Sí, sí. ¿Antes no me escuchaban? No. Ah, ya estamos otra vez. Te regreso. Ya. Baila, baila, ritmo, vuelta. A ver. Vamos a mandarles la liga. Es este, ¿verdad? Es el que dice hola. ¿Este? Ajá. 25 segundos. A ver, ahí les va el último para que se reconecten. Reconectados. 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 Oye, y las que se están llenando, las filas están como... Reconectados. Ahí estamos. Ahí va la nueva liga. Está grabado en el canal ¿Qué? ¿Quién se queda grabado? Los videitos que te están viendo ¿Todo esto queda grabado en la aplicación o qué? Sí, en la aplicación ¿Y lo puedes descargar y seguirlo viendo y así? Cargar directamente al canal que nosotros tenemos Ya está, yo con él ya te escucho ahí ¿O sea el canal? ¿Sí? ¿Ahí está jalando? Yo nada más veo esto América Campeón, muy bien Está bien Es de mi hermano Y le digo, me la voy a llevar a coger de tus cosas Sí, América Campeón Somos campeonísimos ¿Qué dice la ternura de mí? Mira, no se pudo, no se pudo mandar ¿Por qué? Mi reflet no se pudo mandar No sé Y no, nadie me está Nadie me está No es el de Ola ¿Cuál es? ¿Está conectado? ¿Ya? ¿Sí salió? Sí Un segundo Ahora Ah, lo acabo de mandar Es que lo volví a mandar Pero no me están saliendo preguntas A ver, ya estoy otra vez reconectado ¿Me escuchan? Hola, hola Hola, hola Hola ¿Ya estamos? Ajá, sí supone No, dice que el show ha terminado Y esta que es otra liga Entonces tengo que mandar otra o qué Actualiza esta Y el último mensaje que salió Es el que Ahí estamos Ya, sí se ve Hola, hola ¿Me escuchan? Ay Mala conexión de red, dice ahí ¿Cómo mira? ¿Consiguió? ¿Eh? Pero si me, ahí me estás viendo en vivo, ¿verdad? Sí ¿Consiguió? Tu grabación se interrumpió debido a un error de conexión de red ¿Será por eso? No ¿Eh? ¿Ah, puedes escribir? ¿Cuándo escribes aquí?